y es que no sé si es mi imaginación pero yo lo miro así como una hacienda de esas que salen en las novelas que le ponían antes en el canal 2 parece ser como que si fuese un no sé algo de grecia algún coliseo y es que sí parece ser algo así como de los griegos como un panteón chicos como estamos arrancamos una aventura ya estamos de regreso aquí en el salvador y les cuento que nos hemos venido a un hotel que seguramente muchos de ustedes conocieron en su tiempo un hotel que viene operando aquí en el país desde 1978 así que yo sé que seguramente más de algunos de ustedes lo conoce así que yo me traje el outfit playero el outfit con la china porque hoy chicos vamos a mostrarles un hotel de playa nos hemos venido hasta el departamento de la paz específicamente la costa del sol a conocer hotel tesoro bicho un hotel que tiene aproximadamente 300 kilómetros de playa 400 habitaciones y como un dato curioso este fue el primer hotel aquí en la costa del sol así que si vamos a entrar vamos a ver qué podemos encontrar démosle y miren realmente si me ha parecido curioso que ya tiene su tiempito tiene quizás unos 40 y algo de años y en este vídeo básicamente vamos a hacer eso vamos a ver cómo está actualmente en el 2023 para llegar aquí solamente ponen en maps hotel tesoro beach y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir para que seguir mejor en la carretera de la costa del sol cuando ustedes vean como esta entradita como que es de una hacienda de caballos de color blanco esta es se meten un poquito van a ver ahí los edificios ya después van a ver el parqueo y ustedes escogen dónde parquearse y ya después muchas básicamente eso ya después solamente se meten a esta zona que ven por acá y es que no sé si es mi imaginación pero yo lo miro así como una hacienda de esa que salen en las novelas que ponían antes en el canal 2 que ponían en el canal 2 pero vamos a ver qué encontramos hola buenas tardes más chicos primeras impresiones todo el canal 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 bueno seguramente lo primero que ustedes van a ver al llegar acá después de parquear se va a hacer toda esta zona que ven aquí esta es como una sala de espera en toda esta zona aquí la gente viene hace el check-in así que si ustedes vienen entre las dos y hay habitaciones disponibles se la dan sino el check-in normalmente a las 3 y el check out es hasta el siguiente día a las 11 de la mañana aquí es donde ustedes van a bañir se van a acercar si tienen alguna reserva y le dicen al muchacho yo tengo una reserva la hice aquí la hice allá y pues aquí se van a entender y aquí les van a dar las llaves y después les van a dar como un como una pulserita como esta que ven en pantalla que indica que ya está todo bien que ya hicieron el pago respectivo para andar en el hotel o bueno igual si vienen algún pase de día también lo pueden hacer acá bueno ahorita ya nos dieron las llaves para las habitaciones si ustedes vienen seguramente se van a encontrar algunas partes así es que bueno me estado fijando que están remodelando un montón de cosas algunas piscinas algunos cuartos y es que si es un hotel que tiene bastante tiempito pues hay que hacerle algunas remodelaciones pero les quiero mostrar un poco cómo son las habitaciones yo realmente cuando vi fotos de este lugar no me lo imaginaba tan grande y hoy sí finalmente hemos llegado a la habitación seguramente cuando alguien viene a visitar un hotel y lo internet así como en este vídeo lo que muchos quieren ver pues es la habitación con lujo de detalle así que aquí le voy a hacer un room tour rapidito miren justamente aquí tenemos esta habitación que tiene una piscina y abajito que se ve bien fresquita que con este calor yo creo que me voy a meter después de mostrarles el cuarto tenemos aquí la playa unos cuantos metros quizás con un minuto caminando y ya estamos en la playita en cuanto a la cama tenemos por aquí una cama aquí aquí ustedes pueden dormir con su bombón o si quieren vendirse en modo solitario también venganse en modo solitario por acá tenemos una pequeña salita de estar dos sillitas por aquí un sillón grande ya que yo ya me dormí un ratito aquí antes de grabar el vídeo porque veníamos algo cansados por acá un televisor para continuar viendo la serie continuar viendo el anime continuar viendo la novela por acá tenemos el respectivo aire acondicionado para quienes no puedan vivirse en aire acondicionado pues no se preocupen y bueno por aquí hay como unas decoraciones son como unos muebles donde me imagino pueden meter ustedes la ropa pueden meter aquí sus cositas y se quedan digamos ya más tiempo pues cae bien estos muebles lo que sí me gusta es que mantienen como el diseño así un poquito de antaño de cómo solían ser antes las cosas por acá tenemos unas lamparitas que le dan un tono tenue a la habitación por aquí un espejito por aquí un espejito para que se tomen fotos más tarde o para que se peinen antes de salir al hotel se ponen así un peinadito y se ponen un poquito sexys para salir a la party ya por esta sección tenemos lo que es la parte del baño que hay como este es como un como un perchero con un closet para que se descuelvan sus cositas y es que como les digo me imagino esto es bastante funcional cuando uno ya se queda más días por acá tenemos también otro closet nuestro como otro perchero para poner cositas otro espejo por aquí este es como el como el vestidor como la zona de cambiarse que tienen pañuelos para limpiarse y por aquí les muestro la otra parte del baño aquí tenemos lo que ya de lavamanos por aquí tenemos el espejito ya por acá tenemos lo que es el inodoro y una tina para que ustedes se bañen y se den un relax antes de salir a la playita o cuando ya se vayan de regreso a la casa pues aquí tenemos la ducha chicos y bueno aquí viene la pregunta de oro tío frank cuánto cuesta quedarse aquí pues hay diferentes precios le cuento que de lunes a jueves tiene un costo de 90 dólares para dos personas de viernes a domingo cuesta 160 siempre para dos personas pero si ustedes no quieren pasar la noche solamente quieren pasar el día también cuentan con un pase de día que tiene un costo de 40 dólares de los cuales 25 son consumibles en alimentos y bebidas tío frank a donde reservaste miren yo reservé en expidia solamente se meten a la página de expidia ponen allá en el buscador tesoro beach que le va a estar saliendo los precios igual otra opción es irse a la página de ellos hotel tesoro beach puntocom y le va a estar tirando como diferentes formas en las cuales ustedes pueden reservar hay una descripción de todas las amenidades que tiene por ejemplo hay precios por habitaciones más grandes para seis personas para cuatro para dos así que ahí los pueden ver como más detalladamente o bueno yo me imagino que igual escribiéndoles a su página de instagram oa su whatsapp pues ahí le van a estar dando ellos un precio y los diferentes métodos de pago por lo menos yo lo hice por la página de expidia pero igual ustedes pueden tomar en cuenta las otras dos opciones que les acabo de mencionar pero tío frank salí del cuarto yo quiero ver como son las instalaciones quiero ver que hay aquí quiero ver que haya quiero ver las piscinas vamos tenemos que ir a probarla y ¡Suscríbete al canal! Y vengo que me entero que es una piscina privada. Si ustedes quieren un cuarto con su propia piscina lo pueden hacer. Lamentablemente nosotros agarramos el cuarto este de aquí arriba y pues realmente solo estamos viendo la piscina. Pero igual hay más piscinas donde todos nos podemos meter. Así que no hombre, ¡vamos! Miren hoy sí, ya andamos en la parte de afuera y para mostrarles cómo son las habitaciones. Justamente así se ven ya de la parte del exterior. Y es que no hombre, parece como que es esas residenciales privadas de San Salvador. ¡Puro lujo! ¡Suscríbete al canal! Y por hoy sí, oficialmente con nosotros estamos arrancando el tour por la parte de afuera y no nos resistimos a pedirnos aquí unos juguetos de tamarindo. Con este calorcito caen como anillo al dedo. Por aquí les cuento que hay como una sección de restaurante que bueno, he visto yo ahorita esta sección que ven por acá, pero también está esta otra que ven por acá. Así que realmente creo que es el mismo, solamente que está como dividido en dos partes. Así que aquí nosotros nos venimos a pedir el respectivo juguito. Tío Frank, ¿qué pasó con la dieta? No pasa nada. Estas Michelofs solo tienen 96 calorías, así que tranquilos. ¡Qué rico! Miren que bueno, al final nosotros solo veníamos por un juguito de tamarindo y que se nos atraviese una entrada de ceviches con plátano frito. Así que vinimos, no nos resistimos, Sofía. Ya empecé. Ya comenzó. Así que sí, no se diga, vamos a comer un poquito aquí rapidito y después nos vamos a explorar un poquito aquí de Tesoro Beach. Y bueno, sí, seguramente esta es la parte favorita de muchos, la piscina. Les voy a hacer un recorrido un poquito rápido para que entiendan cómo son las piscinas. Realmente el lugar no tiene tantas. Tiene dos piscinas que sí son privadas y ustedes reservan alguna suite. Pero miren, esta piscina que ven por acá tiene una forma un poquito rara. Miren, desde el aire se ve que es una piscina como circular. Acá en la parte de en medio tenemos como unas mesitas para que se sienten. Por acá tenemos otra mesita por aquí. Sofía, nos vamos a sentar en esta mesita que tienen por acá. ¿Qué tal amigo? Lo agarré aquí en cámara. ¿Anda de vacaciones? Sí, de vacaciones. ¿Se viene aquí con toda la familia? Está bueno. ¿Qué le ha parecido el lugar amigo? Está bonito, ¿ah? No hay mucho gusto ahí conocerlo. Gracias, amigo Alpera. Y así nos vamos por acá. Les voy a mostrar la otra piscina. Miren, aquí tenemos otra. Es que esta piscina está un poquito rara, así como circular. Pero bueno, aquí en la toma aérea les voy a estar mostrando igual la otra piscina. Que ya la otra piscina es como un poquito más grande. Igual incluso aquí caben como más personas. Miren, aquí es donde está el ambiente. Miren, esta es la otra piscina que les quería mostrar. Ufa, se ve fresquita. Yo creo que ya me dieron ganas de meterme, así que no se diga más. Vamos a la piscina. Pero miren, hace como unos 20 días aproximadamente les dije que íbamos a bajar de peso. Y para que vean que no es mentira. Editor, música sexy. La Sofi ahorita se está pero saboreando. No, bichos, aquí ya de paz en paz he seguido la dieta un 80%. Y miren, comenzamos esta dieta con 192 libras. Y pues actualmente ya estamos pesando 178. Entonces, bueno, prácticamente hemos bajado 14 libras. No me ven menos cachetón. Así que sí, chicos, todavía tengo muchas libras que bajar, pero... Es un avance. Es un avance, chicos. Así que venga para acá. Vamos a meternos a la piscina. Que bueno, creo que no está tan honda como yo pensé. Bueno, la verdad sí estaba muy de pequeñines, pero la refrescada me la voy a dar. Bueno, y sí. Ya vamos refrescados, ya vamos bañados, ya vamos comidos, nos echamos un juguito de tamarindo. ¡Qué bella la vida, chicos! Miren, hoy algo que sí me ha llamado la atención de este lugar es por lo menos la sección en la que estamos ahorita. Que parece ser como que si fuese un, no sé, algo de Grecia, algún coliseo. Y es que sí, parece ser algo así como de los griegos, como un panteón más bien dicho. Y como en esta vida la música lo es todo, le vamos a poner aquí una música de ambientación para que vean de qué estoy hablando. Vaya, y ya vieron que les dije que como que yo siento como que ahorita voy a una batalla con algún tigre, con algún, no sé, algún espartano. Como que voy ahorita a una batalla, la batalla de mi vida. Editar música griega para ponerle ambientación. Adnikai, al amanecer. Y bueno, realmente me imagino que queda ser como algún espacio para algún evento. ¿Vos, Sophie, cómo lo evaluas? Yo sí lo veo como un espacio para eventos. Sí, para. Teatro. Algún cabalito, alguna boda. Y miren, ya está cayendo el atardecer, así que ahorita mismo nos vamos a verlo porque llegamos a tiempo. Sophie emocionada por el atardecer que yo creo que sí, hoy creo que sí es nuestro día de suerte. Así que aprovechando que andamos por aquí les quiero mostrar un poco de la parte de la playa. Miren, por aquí tienen como unas sillitas para que ustedes se sienten. Ya un poquito más aquí en la arena tienen como unas sombrillitas para que la gente se ven a echar aquí algún coquito, algún juguito de tamarindo. Porque no, hombre, aquí a la par tenemos la sección del bar de los chicos de Tesoro Beach. Así que aquí me imagino que pueden venir a pedirle algún traguito, alguna estación de minutas y mangos por acá. Ya que, bueno, no hay nadie, pero quizás el fin de semana se ponen activos. Y aquí tenemos, pues, la otra parte del restaurante. Que aquí igual, me imagino, pueden venir a pedirse alguna limonada, algún juguito. De todo un poquito, miren, parece que hoy es prometedor este atardecer. Así que no se diga más, chicos. Aquí los voy a dejar con unas tomas épicas de esta bella creación de la naturaleza. Así que, démosle. ¡Gracias! 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 Y bueno, miren que en la parte de la playa de los chicos de Tesoro Beach pueden encontrar como estos columpios para tomarse fotos así bien estéticos. Y es que esto sí es importantísimo. Ojito, el servicio de guardavidas en la playa está solamente hasta las 5 y media. Y bueno, si ustedes vienen por lo menos en estas vacaciones, seguramente van a encontrar algunas partes como ahorita que ven en pantalla. Aquí están haciendo algunas remodelaciones. Están haciendo unas piscinas más grandes. Otras cabañitas las están haciendo un poquito mejor. Están expandiéndolo. Así que si hay unas partes que las miran así como en construcción es porque, bueno, los chicos de Tesoro Beach pues las están armando para que el lugar quede más bonito. Igual, les quería contar algo que muchos no toman en cuenta a la hora de estar en la playa. Y es que, bueno, varios se preguntarán por qué a veces en la playa hay unas banderas de color rojo, unas banderas de color verde, unas banderas de color amarillo. Pues cada bandera tiene su significado que es el que están viendo ahorita a continuación. Así que, ojito con eso chicos. Si alguna vez ven alguna bandera roja, tengan cuidado porque la marea está mala. Bueno, y aprovechando que estoy en el columpio, no sé cuándo voy a venir otra vez. Pues, editor, sesión de fotos. Bueno, y se supone que aquí tendría que estar el atardecer. Pero ustedes como saben, estamos bien salados en el canal, mágicamente, faltando 5 minutos para que saliera el atardecer. ¿Y qué se viene? ¿Una nube y lo tapa? ¡Nombre, bicho! ¡Qué salado estoy! Y que se llegó la hora de la cena. Nos hemos venido a este otro restaurante que es prácticamente el mismo en el cual estuvimos temprano, pero es como la parte 2. Yo me pedí por aquí un ceviche doble. Que no, pero estamos respetando la dieta al 100. Pero Sofie se pidió por ahí un pescadito a la plancha que lleva arrocito, tortilla, unos vegetales, pollo. Y también nos hemos pedido unos juguitos naturales. Ahí está este que es de mango. Y también pedimos aquí uno de fresa. Y también una sohita por acá. Así que no se diga más, chicos. Ahorita que están en casa les voy a hacer babear la boca, miren. Esto es rico, miren. Un poquito de limoncito en el ceviche. Más que sí me está ardiendo el dedo porque un pellejo se me estafó y se me está metiendo el limón. Pero parte del show. ¡Qué rico con estos ceviches, bicho! Así que hoy sí vamos a darle la respectiva probadita a ustedes que están en casa. ¿Quieren un poquito? Venga para acá. ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Pero bueno, y sí, ya estamos más que cenados. Así que, no hombre, les cuento que el escenario de noche es completamente diferente. Así que para quienes quieran ver cómo se ve el entorno cuando cae el sol, pues se los voy a estar dejando a continuación. Y aprovechando, tío Frank, en el restaurante solamente venden ceviche que vi, que solamente pediste ceviche. Pues yo pedí ceviche porque estoy manteniendo la dieta, pero no hombre, venden de todo. Venden pollo, venden maritierra, venden aquí, venden allá. Así que también para que se den una idea de los precios y qué otros tipos de alimentos pueden encontrar, pues les voy a estar dejando también el menú a continuación. ¡Suscríbete! Y es que no hay cómo despertar con una buena tacita de café a plena 7 de la mañana. Después de 90 réplicas de temblores en El Salvador. Chicos, El Salvador está temblando ayer con un temblor fuerte que nos agarró aquí en el hotel. Yo ya sentía que me iba con San Pedro, pero no hombre, en todo El Salvador estuvo potente y es que hay un rumor. ¿Qué opinan ustedes? Quiero saber su opinión. ¿Qué dicen que cuando el cielo está así? Pues bueno, se supone que cuando está así va a temblar. Eso es lo que dicen las señoras, pero es un rumor hasta la actualidad, tío Frank, que estás haciendo ahorita. Pues les cuento que, bueno, por ustedes hospedarse aquí, pues les incluyen el desayuno. El desayuno es un desayuno a la carta. Ustedes pueden escoger qué omelette, qué fruta. Pueden escoger pancakes, pueden escoger aquí, pueden escoger allá. Nosotros personalmente escogimos un plato de frutas aquí. El mío trae meloncitos, sandía, papaya. Me pedí una tacita de café. Igual todos los platos incluyen o una taza de café o un jugo de naranja. Y Sophie se pidió ahí un omelette que lleva, pues, quesitos, frijoles fritos que se están, que estos frijoles se ven bien ricos. Y una tacita de crema. Así que hoy sí, no se diga más. Esto del desayuno, cuando ustedes lo vienen a canjear, les dan como estos papelitos que dicen desayuno. Ya cuando ustedes piden, solamente los entregan. Y solo espera que les venga la comida a la boca. Así que hoy sí, amigos. Abran la boquita, ¿verdad? Los que están siguiendo la dieta conmigo. Un poquito de melón de desayuno. Y venga pa' acá. Y bueno, chicos, así terminamos la aventura del día de hoy. Pero no me voy sin antes contarles que... Bueno, me he fijado que muchos que ven el canal no están suscritos. Tío Frank, ¿cómo sabes eso? Pues por aquí YouTube me tira a mí esta estadística. ¿Y cómo es posible que no sean suscritos? No le va a costar nada. Solamente aprieten el botoncito de suscribirse y ya se unen a la familia salvadoreña de Tío Frank. Bueno, no solo salvadoreña, también de otros países. Igual, si quieren conocer El Salvador y quieren conocer más lugares turísticos de aquí de la Costa del Sol, igual les voy a estar dejando una lista de reproducción aquí con muchos más videos y lugares turísticos que pueden visitar aquí en la zona. Así que hoy sí, no olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!